En la Universidad Tecnológica de Panamá se realizó la sesión informativa y la convocatoria de becas para la formación de capacidades en semiconductores. Arizona State University va a ser uno de los socios más importantes en esta estrategia de Panamá para desarrollar una industria de semiconductores. Es una estrategia que requiere de entrenamiento de primer nivel, de pasantías en empresas de semiconductores. Y Arizona State University está justo en un estado en Estados Unidos donde se ha dado una gran producción de una nueva fabricación de semiconductores. Durante la presentación se dieron a conocer los requisitos de admisión de las carreras y oportunidades que ofrece la Universidad Estatal de Arizona y el Centro de Tecnología Avanzada en Semiconductores en Panamá. Yo soy el doctor Dario Solís y represento la Universidad Estatal de Arizona, Arizona State University. Mi rol en la universidad es director de desarrollo de negocios con la industria. Hace ya tres años y medio he estado trabajando en la parte de semiconductores y por eso tenemos apoyo del gobierno federal de los Estados Unidos para colaborar con países amigos de Estados Unidos que pudiesen participar del crecimiento de la industria. Le llaman reshoring o traerlo a nuestras costas porque hay mucho trabajo que se hace en la industria que es en Asia y lo que queremos es que venga hacia América, más cerca de los Estados Unidos. Le llaman reshoring o traerlo a nuestras costas porque hay mucho trabajo que se hace en Asia